Empezamos. Primero quiero que te presentes y luego que contestes a una pregunta que te voy a hacer cuando termines de presentarte. Vale. Venga. Soy Elena Martín Rodero, soy bibliotecaria y trabajo en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Muy bien. Bueno, pues ahora quiero saber, ¿tú cómo llegas a ser bibliotecaria? Pues yo creo que fue por descarte. Porque tenía claro que no quería ser docente y tenía una tía bibliotecaria y yo creo que me decidí a ser bibliotecaria. Pero ¿tú pensaste cuando eras pequeña o cuando decidías? Sí, alguna vez. ¿Alguna vez lo pensaste? Sí, sí, alguna vez se me llegó a pasar por la cabeza que quería ser bibliotecaria, sí. Y en relación a eso, ¿y por qué no docente y sí bibliotecaria? Bueno, pensé que tenía pocas cualidades para la docencia y que el trabajo de bibliotecaria era un trabajo interesante. Lo había vivido en casa, mis tías estaban muy contentas con su profesión y pensé que era una profesión que podía ser muy apropiada para mí. Me gustaba el mundo del libro, me gustaba el mundo de la edición y me parecía que era una profesión interesante. Interesante. Y ahora, ya después de unos años de la profesión... Estoy contenta, estoy contenta. ¿Estás contenta? A lo mejor me hubiera gustado dedicarme más a la docencia, que en el fondo sí que me gusta, aunque en aquel momento pensaba que no, pero me parece un mundo apasionante. Estoy contenta, a pesar de los pequeños insabores que pueda tener la profesión, me gusta. Muy bien, gracias.